Gracias por continuar esta mañana aquí contando la cosa como es. Como les comentaba antes de irme a la pausa, hoy vamos a hablar con la directora de la Defensa Pública de la República Dominicana, la doctora Laura Hernández Román. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está usted? Buenos días, Edith. Gracias por la invitación. Sabemos que está en sus últimos días. Así es. Está terminando su gestión al frente de la Defensa Pública. Así es. ¿Cuántos años? 15 años. Después de 15 años, usted lo comunicaba, yo vi gente que se sorprendió en la fiesta del defensor público cuando hizo el anuncio. Quizás no todo el mundo lo sabía, ahora hay gente que se está enterando en estos días. Sí, es cierto, de hecho mucha gente aún dentro de la institución no tenía claro si yo había concursado o no, porque la ley no me impedía poder concursar por un periodo más de 6 años. Los periodos son 6 años, ¿hay un concurso cada 6 años? Sí. Lo que pasa es que yo estuve como directora de la oficina de defensa judicial antes que entrar a la ley, por eso tengo algo más de 12 años. Ah, ya. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Pero la primera directora de la defensa pública realmente fue Rosalía Sosa, actual vicedecana de la UAS, fue realmente la primera directora. Duró algo menos de un año, un año, y entonces es cuando ella renuncia, soy nombrada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de ese momento, porque la defensa judicial era un órgano que pertenecía al Poder Judicial y por tanto era nombrado por el Pleno. Luego, ya en el 2015, se abre el concurso para la oposición y es cuando yo opto, junto con otras personas de afuera de la institución, como yo decía en mis palabras, porque habiendo estado como directora de la defensa judicial, cuando por ley pasa a ser defensa pública, me sucedió algo tan hermoso que anunciándoselo a todos los coordinadores y las personas de adentro de la institución, nadie quiso participar de dentro de la institución, porque entendían que era yo que merecía participar y los demás participantes fueron personas de afuera, abogados en ejercicio. Bueno, si fuéramos a describirle a la gente así en breve palabras, ¿qué es la defensa pública de esta institución que usted ha dirigido en estos 15 años? Sí, como no. La defensa pública es un órgano constitucional que se encarga de defender a todas aquellas personas que por cualquier causa carezcan de abogados. Quiere decir, sobre todo, aquellas personas que no tienen recursos económicos, pero también cualquier ciudadano o ciudadana que no tenga recursos económicos. Siempre digo que una persona puede tener aparentes recursos económicos, pero cuando llega a un tema de salud o un tema jurídico a una familia, nos damos cuenta que eso sale totalmente del presupuesto, del común de las personas. Es verdad, que no alcanza. Vamos a recuperar con usted ahora el momento en el que la directora de la defensa pública anuncia que se va. Lo hizo en ese encuentro con todo el personal de la defensa pública, celebrando el Día del Defensor Público. Así que veamos. Hoy, luego de estos años de servicio, pudiendo participar en el concurso para director o directora de la institución, he tomado la decisión personal de no participar. No porque la ley me lo impida, sino porque creo en los ciclos de la vida. Y siento y elijo cerrar este ciclo con la satisfacción del deber cumplido. Me voy como entré, por la puerta grande, mirando de cara al sol. Gracias. Aplausos. 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 que venga a socavar todo el trabajo y esfuerzo realizado durante estos años y a convertir la institución en un botín. Yo soy quijotesca, me declaro idealista, con los pies bien puestos en el suelo, pero mi mirada en el cielo. Sueño, creo y espero siempre más para la defensa pública y para mi país. Mantengo la fe en la humanidad, convencida de que unos pocos no podrán destruir el hacer de muchos, y somos muchos. Creo que el tiempo y nuestros hechos confirmarán que aunque nos han rodeado la oscuridad y las tinieblas, no han sido ni serán suficientes para extinguir la luz de justicia y ética que como institución hemos encendido. Aplausos Lo primero es que desde su nacimiento la defensa pública no es muy bien entendida y a pesar de que han pasado 15 años, 16 en enero en realidad, solo 15 tengo, pero 16 desde que se conformo, nunca ha sido bien entendida, porque aunque decimos que vivimos un estado democrático y la mayoría de las personas se declaran muy demócratas, en la práctica no queremos otorgar derechos. Y somos vistos como una institución que defiende delincuentes. Yo siempre digo, serán delincuentes hasta que es un familiar de la persona que habla, cuando se trata de un familiar, evidentemente todos queremos que se le garanticen todos los derechos. Y por eso ha sido muy difícil, porque también es contracorriente en momentos en que ha campeado tal vez semillas de corrupción en el ámbito judicial, la defensa pública se ha destacado por ser una institución con principios y valores que evidentemente premia, como en esa ocasión, a las personas defensores y defensoras que lo hacen muy bien, pero que también ha sido valiente cuando alguien ha intentado torcerse, pues hay un sistema de consecuencias negativas y por eso digo esto. Y evidentemente porque en el sector público cuesta mucho también ser independiente de todo lo que es la política. Yo vengo del mundo técnico, yo no vengo del mundo político y no tengo, ni quiero tener jamás, ningún padrino político, ningún sector político. Y entonces cuesta más la lucha por presupuesto. Siempre hemos sido la cenicienta, como digo yo, del sector justicia. Una institución que ha tenido que trabajar con muy pocos recursos para brindar un servicio que como yo digo es un servicio social que se brinda desde el Estado, así como se brinda la educación, como se brinda la salud, se brinda la asistencia jurídica. Este es un servicio importantísimo para las personas que habitan en la República Dominicana y yo siempre digo que somos el brazo humano de la justicia. Bueno, para la gente que está en sintonía y alguno que quiera hablar o decir alguna idea que tenga de la defensa pública, vamos a abrir el teléfono para esa posibilidad. Yo quería preguntarle, obviamente cuando usted dice, hay gente que entiende que estamos defendiendo delincuentes. Nosotros vemos un Estado donde cada vez más se admite como si fuera algo legal, incluso si lo ponen sus notas, los presuntos intercambios de disparos. La gente favorece políticas de mano dura y yo siento en cierto modo que en los últimos años, en vez de tener un camino más cercano a la defensa de los derechos humanos, hay una radicalización en ese sentido. Situaciones como la inseguridad de la gente, el robo cotidiano, la impunidad, estimulan a que piensen que es necesario y se le da licencia, en este caso a un policía, hasta para que mate en la calle. Visto de ese modo, quisiera una opinión suya sobre las garantías que tienen los ciudadanos y ciudadanas que se ven confrontados con la ley. ¿Y por qué es importante que se trate civilizadamente a un delincuente? Mira, lo primero es que es alguien al que se le han imputado unos cargos. Existe el principio de inocencia, que lamentándolo mucho también es algo que de alguna manera se ha ido revertiendo, o sea, es como que tú eres culpable y eres quien tiene que probar tu inocencia y damos por hecho y por sentado que alguien que es acusado de unos hechos es el culpable. Y es un poco la teoría del enemigo que viene de Alemania, o sea, la idea de que a ciertas personas acusadas de ciertos crímenes no se le deberían otorgar derechos. Y esto es muy peligroso porque tomar esto como bandera para violar los derechos no fomenta la no delincuencia, sino fomenta la corrupción y la violación de los derechos desde las autoridades. Sí, porque le das licencia. Porque le estás dando una licencia social, de cierta manera. Es como, eso no es mal visto, está bien visto el mano dura y al contrario, cuando vemos, por ejemplo, algún director de la Policía Nacional que viene más del mundo técnico y que trata, vemos que incluso tiene ataques del interior de su institución justamente porque viene más del mundo técnico. Y esto es sumamente peligroso. Siempre he dicho que cuando le violamos los derechos humanos a una persona se lo estamos violando a todas las personas. Y eso es la conciencia que tenemos que tener los dominicanos. Cuando le violamos el derecho a alguien, luego cuando me lo violen a mí, nadie va a hablar por mí. Claro que hay situaciones también todavía, digamos, que faltan por garantizar derechos y son los derechos, por ejemplo, de las víctimas. Yo he visto familias que se quejan. Hay un asesinato, matan a una persona. Esa persona que está imputada de homicidio puede acudir a la defensa pública. Ahora, ¿dónde acuden los parientes de la víctima? Es un problema que se ha manifestado mucho. No sé si hay algún tipo de iniciativa en ese sentido o de atención a los parientes de esas víctimas. Muchos parientes de víctimas ha sido una queja constante a la defensa pública y han ido a reclamar este derecho. Y de hecho yo estoy conteste con ellos. En la mayoría de las defensorías públicas del hemisferio, no solamente atienden imputados. Evidentemente la defensa pública es para imputados. Pero existe como otra rama dentro de las defensorías públicas de asistencia legal y judicial para víctimas y en otras materias. Que esta sí está cerrada solo a las personas que no tienen recursos. Y debería ser la defensa pública de la República Dominicana quien también atendiera a víctimas. Desde el 2011 la defensa pública ha estado propiciando y luchando por mayor presupuesto para poder cubrir sobre todo las víctimas. Actualmente lo que existe, bueno el Ministerio Público que se supone que tiene la imparcialidad, o sea que propiamente no es el abogado de la víctima pero existe dentro de la Procuraduría General de la República un proyecto de atención a víctimas, pero muy pequeño y de hecho en el pasado otros procuradores generales me han señalado que zapatero a sus zapatos, que el Ministerio Público sabe hacer la labor del Ministerio Público y que más bien debería ser en la defensa pública que estuviera la atención a la víctima como existe en la mayoría de las defensas públicas en América Latina que es el modelo que hemos intentado. Todavía por el mismo tema del presupuesto no hemos podido atender a las víctimas pero esta es una deuda social que tiene el Estado Dominicano y por tanto la defensa pública. Esto es algo a lo que no logré, a lo que no llegó la defensa pública. Que todavía está, que se supone que queda como un capítulo pendiente. Así es. Hablando del presupuesto, usted hizo referencia y aunque usted está aquí y se lo sabe mejor, pienso que en esa presentación que hizo ya que tenía incluso integradas gráficas para que la gente pueda entender mejor cuál es el presupuesto que tiene la defensa pública en el país. Vamos a verle. Del año 2006, el presupuesto con que contaba la defensa pública era de 109.957.610,77 pesos dominicanos y en este año 2018 contamos con un presupuesto de 545.559.179 pesos. Por lo que se ha producido en estos años un aumento de 496.15%. Como se puede apreciar, ha habido un aumento del presupuesto de la institución gracias a la lucha que desde la dirección hemos realizado. Pero reconocemos al mismo tiempo que por las limitaciones económicas del país siempre hemos recibido por debajo de la mitad del presupuesto que hemos solicitado. Hemos luchado por años por una mayor asignación presupuestaria para lograr no una mejora en el salario de los defensores y defensoras públicas, sino la equiparación de los salarios con los otros operadores del sistema, es decir, jueces y fiscales, lo que solo logramos en el año 2008. Pero la realidad es que a mi llegada a la institución todos los defensores públicos ganaban 20.000 pesos. Hoy contamos con una carrera del defensor y su salario se incrementa por buena evaluación de desempeño, méritos acumulados, capacitación recibida y antigüedad. Por eso, un defensor categoría 1 gana 64.432.50 pesos, uno categoría 2 76.147.50 pesos dominicano, uno categoría 3 87.862.50, un coordinador distrital gana 109.862.50, un coordinador departamental 1 119.862.50, y un coordinador departamental 2 124.862.50. Bueno, los defensores públicos de hecho han tenido toda una lucha, han protestado, le hemos visto en distintos palacios de justicia del país en diferentes momentos de este año, reclamando un incremento de sus salarios. Sobre eso tenemos que conversar, así que vamos a ir a la pausa y estamos regresando de una vez con la doctora Hernández.